¿Dónde va? Vamos a reclamar una tierrita de donde sacaron a mi abuela hace mucho tiempo. Ganadora de la concha de oro del último San Sebastián, los reyes del mundo de Laura Mora llega a nuestras pantallas como una joya que tiene la rara virtud de, a partir de una realidad social, la que vive Colombia, extrapolable a muchas otras zonas, ofrecernos la crónica de un viaje hacia la nada, en la que brilla con fuerza la poética del despojado. Son suyos, pero las cosas no son tan fáciles. Tuvimos la ocasión de entrevistar esta misma semana a Laura Mora en el preestreno de la película en la Academia del Cine. La película, de alguna manera, es una boda a los sin tierra. Y esos chicos me han causado siempre mucha fascinación porque encuentro en ellos un espíritu muy libre, como una suerte de anarquismo inconsciente. A mí me parece que el mundo es un lugar muy duro, casi horroroso a veces, pero la vida me parece hermosa. Y me parece hermosa precisamente por esos gestos que se encuentran, o lo que yo a veces denomino como la ética de los afectos, ¿no? Se hace falta todo, pero están estos pequeños brotes de generosidad y de comunidad que afloran cuando la vida parece no tener más sentido, cuando estás un poco a la deriva. Y yo sí creo que la película está cargada de esa belleza que yo he visto en mi vida siempre. En los lugares más duros he encontrado eso. Después de rodar Matar a Jesús, que es mi primera peli, que es muy autobiográfica, creo que rodarla fue un acto muy liberador que permitió que ciertas cosas que estaban hace mucho en mi cabeza empezaran a salir. Y justo después del rodaje de Matar a Jesús en diciembre del 2016, hice un viaje, que es el mismo viaje que hacen los chicos, que es un viaje de Medellín, atravesando el norte de Antioquia, el Bajo Cauca. Y cuando iba en la carretera, empecé a tener una suerte de imágenes aleatorias de unos chicos que iban como atravesando el paisaje. Y fue tan fuerte que paré en el carro y anoté en mi libreta tres notas, que decían chicos que se vengan del mundo, chicos que reclaman un mundo, somos los reyes del mundo. Creo que tenía mucho que ver con muchas de las historias que escuché en el casting de Actores Naturales de Matar a Jesús, donde todos los actores jóvenes, hombres que entrevistamos, todos sin excepción manifestaban su deseo de encontrar un lugar donde poder existir libremente y a salvo. Ahora estamos más unidos que nunca. La revisité obviamente mucho para la película, para ver cómo se acercaba a ciertos arquetipos de los personajes, sobre todo para el personaje de Culebro, fue muy importante. A mí en general esa etapa de Buñueles México me parece fascinante. También estuvo muy presente Teo Angelopoulos, Paisaje en la Niebla. Visité mucho el cine de Angelopoulos en el proceso de esta película, Paisaje en la Niebla de manera muy específica, pero luego en Angelopoulos siempre hay un viaje, siempre está este tratamiento de la imagen, que creo que solo él pudo hacer lo que todos los tiempos existen en un plano. Acatone es un film que potete discutere, aceptare, respingere. Yo intento revisitar siempre a Pasolini, no solo su cine, sino su pensamiento, y la manera como por ejemplo en Acatone filma como esos hombres y los cuerpos de esos hombres jóvenes y esa tragedia, esos personajes un poco condenados por sí mismos. Es un río borado, tienen que tener mucho cuidado. Los reyes del mundo trasciende lo social y abraza con sabiduría esa mística del viaje en donde hay muchos momentos sobrecogedores de una genuina belleza, que sin duda dejan un pozo luminoso entre el horror del mundo y la pasión de vivir.